Buenas de la C de Parque Roca con Pablito Werner, venciendo a Luis Marcones, complicado de la categoría, jugador difícil. ¿Cómo fue el resultado Pablito? 6-3, 6-4. 6-3, 6-4, bueno, contame vos cómo te pudiste adaptar primero a la cancha y después al juego de él. Y entré, bueno, quería jugar con él, no había jugado nunca, y como estaba arriba quería ver qué onda. Y bueno, hoy es un día muy húmedo, y yo entré medio dormido, no sé, me ganó bien los primeros, pero cuando enganché, ahí me llevé de contragolpe el primer set. El segundo estuvo parejo, pero dominaba un poquito por arriba yo, digamos, en el final de los games. Y bueno, acá estamos ahora. ¿Diste el gran batacazo del día, Pablo? No sé decir el gran batacazo, te lo dedico a vos, que me tenías mucha fe, que me decías que hoy no había nota. Bueno, no, no, se lo dedico realmente a mi familia, que mi señora hoy se tuvo que quedar con los tenis, que tenían tenis y todo. Y bueno, esperemos que sirva para algo haber ganado este partido. Bueno, estás en semifinales. ¿Te imaginabas esto, Pablo? Sí, es para lo que juego. ¿Eh? Juego para eso después, que los demás me digan lo contrario, pero... No, no, quiero jugar, quiero que vengo de que me lastimé la rodilla y... Entonces me tocaban todas las primeras rondas, me estaba anotando en los torneos y bueno, ahora está empezando a verse... No digo que partidos más difíciles, porque tuve partidos difíciles, pero por lo menos los que tienen más nombres. Ahí está, el nombre con más peso. Y bueno, ¿con quién te toca ahora? ¿Ficaste la llave? Sí, ya estaba clasificado Zahid, que habíamos jugado una vez, él me había ganado. Y bueno, esperemos que ahora me toque a mí. Felicitaciones, Pablito. Bueno. Y bueno, vamos a hacer un comentario también de este partido que no... Pensé otro resultado, pero bueno, me equivoqué una vez más. Sí, sí, tenés mucha fe. Pablo, gracias por la nota, la onda y bueno, nos vemos en la próxima. Listo, chao. Esto fue de Roca, Pablo Werner.